You don't know what love is I'm a slow, pure text, reading between lines You give me allergic, like gramíneas Don't let me go, don't let me go Like Nina Simone, I'm only black I have my old girl, I'm a santiaguer Vender droga es lo fácil, lo hace cualquiera En el arte de provocar sin referencia Por los labios a mi jeva Jurando por mi madre y no por la bandera Y menos por la de este país de mierda Me sobran evidencias, si Si me tiráis de la lengua, pues jaca la reina Si, tipo va Y aunque eso hay que ser feliz Por los labios a mi jeva mind Dale a la tontería Bienvenido Exemplar Teat Exemplar Mes West